Solamente mía. Capítulo 14, tan cerca y tan distante. El día lunes por la mañana, Los Andri, su invitada la señorita Colby, y su dama de compañía partieron rumbo a Chicago. Mientras tanto, en la mansión, Ligan, Neil y Alisa, hablaban en la sala. ¿Sabes que Los Andri parte hoy hacia Chicago, Neil? Dijo Elisa desde un sofá tomando un sorbo de café. Creo que el tío William va tras la huella de Candy, respondió Neil desde la ventana mirándose al jardín. No creo que sea tan tonto para fijarse en una sirvienta. El tío no es tonto. Candy es muy bella e encantadora, dijo con pícara sonrisa mientras caminaba hacia ella. Admito que tiene un excelente gusto en mujeres porque él viaja una de las damas más bellas del mundo, a la señorita Grace Colby. Añadió dejándose caer en un sofá. ¿Tan bella te parece? Es bonita, pero no creo que sea tanto, exclamó en tono indignado, mordisqueando de mala gana una galleta. Lo es, querida. ¿Por qué crees que el tío William no la suelta desde que la conoció? Neil ignoraba que Albert y Grace se conocían desde África y que Grace había sido invitada por la tía William, no por Albert. La tía quiso ser cortés con los Colby porque entrarían en negocios con las empresas Andry. Espero que se case con Grace y deje a Candy llorando como lo hizo Terry. Lo más importante ahora es pensar en cómo hacerle la vida imposible a esa sirvienta igualada. Continuó la pelirroja con mirada fija tratando y estaba tramando algo en su mente. ¿Por qué no la dejas en paz? Ya no es una Andry. Además, tus sirientes palabras durante la fiesta tuvieron efecto. ¿No estás contenta con eso? Dijo el moreno sirviéndose una taza de café. Tú me llevaste mucho esa noche, Neil. No te hagas el inocente. Tenía que hacerle pagar algunas. De alguna manera desmentir mi compromiso con ella ante la prensa. Pero creo que ya he tenido suficiente, añadió con leve sonrisa sosteniendo su taza. No me digas que todavía sientes algo por ella después de que te rechazó, agregó enojada al ver una luz de amor en los ojos del joven. Si me lo pidiera me casaría con ella hoy mismo, fue la respuesta. No sé qué le ven a esa. Tiene que pagar por haberme quitado a Anton y luego a Terry. Ahora anda tras la fortuna del tío. Se me ocurre que yo también iré a Chicago y le haré la vida imposible. No harás nada. No podrás hacer nada porque William está cerca de ella. No sé cómo, pero me las pagará. Por un tiempo traté de contenerme las ganas de pisotear a esa andrajosa. Dijo muy enojada. Prepárate, Candy. De alguna manera me vas a pagar. Que William no se haya fijado en mí. Pensó haciendo un puño. Bueno, mientras tanto en el Hospital Santa Juana, Candy se dedicaba de lleno a su trabajo. Trabajaba y trataba de mantenerse siempre ocupada, pero los recuerdos de Littwood junto a Albert estaban siempre presentes. Lo extrañaba tanto, especialmente por las tardes, cuando regresaba a su solitaria casa. Su mente le decía que era mejor olvidarlo, pero su corazón le decía que lo amaba perdidamente, que no debió dejarlo. Luego su mente ganaba la batalla. Era una realidad que tenía que aceptar, por muy dolorosa que fuera. Ella no encajaba en el ambiente de riqueza en que vivía su príncipe. Caminaba triste y pensativa por los pasillos del hospital. Estaba distraída. Cuando de repente colisionó su camino con un joven doctor haciendo que la tabla de chequeo cayera al piso. El joven se agachó a recogerla y se la entregó. —Disculpe. Estaba distraída y no me fijé por dónde caminaba. ¿Está usted bien? —preguntó preocupada. —Sí, señorita, estoy bien —dijo en voz tenue el doctor haciendo una pausa mientras asombrada. Fijaba su mirada en los bellos ojos color esmeralda. —Creo que fue mi culpa —agregó despacio. —Verá, soy nuevo aquí y no conozco bien al hospital. —Discúlpeme usted, por favor. —Ah, es nuevo —respondió su conusual. Y vibrante alegría. Mientras sostenía la tabla de chequeo. —Ha encontrado usted la persona perfecta para mostrarle el lugar. ¿A dónde se dirige? Yo le enseño el camino. —Necesito ver al doctor Leonard. El vicedirector del hospital. Dijo sonriendo y recorriendo a sus ojos el bello rostro de la rubia. —Ah, sí, claro. —Venga por aquí, por favor. —Mi nombre es Candice White. —Candice White. —Y soy enfermera. —exclamó extendiendo su mano. —Mucho gusto, Candice. —Mi nombre es Dylan Clay. —Dylan Clay, para ti. Respondió, estachando la pequeña mano. —Mucho gusto, doctor Clay. —Llámame por mi nombre. —Dylan. —A secas. —En este caso, llámame Candy. Todos me llaman así. —Ya llegamos. —Es aquí. Dijo sonriente señalando la oficina. —Gracias, Candy. —Espero tener el placer de volverte a ver. —Contestó con un brillo en la mirada. —Hasta luego. —Respondió alejándose. —Ese día, Candy vio a varios grupos de inquietas enfermeras. Se acercó y preguntó de qué se trataba. —Las chicas. —Le dijeron que había un nuevo doctor en el hospital. —Que era buen mozo y soltero. —Y que esperaban que se fijara en alguna de ellas. —A lo lejos, Flammy observaba a las inquietas chiquillas. Sabía que lo que hablaban en el fondo las entendía. Ella misma se había alumbrado ante la gallardía del joven doctor Cleary. Hecho que mantendría en secreto. Mientras Candy caminaba hacia la sala donde sus pacientes la esperaban, pensaba en el joven doctor. —¡Qué doctor más simpático! —¿Es tan joven para ser doctor? —¿Tendrá alguna experiencia? —Se preguntaban sonriendo. —Las chicas están locas por él. —Dicen que es un genio en la medicina. Me recuerda a Styr. ¡Qué brillante era Styr! El joven doctor Cleary era recién graduado en medicina. Y a sus 24 años de edad, era un genio. Con 1.81 de estatura, era esbelto, cabello corto, castaño, claro con efectos rebeldes. Por la frente y los ojos verdes claros, tez blanca, nariz fina y espigada. Cejas y pestañas espesas, labios carnosos y sensuales, voz profunda y tranquila. Usaba delgados lentes. Más tarde, Candy se enteró que el doctor Cleary procedía de California y había llegado a Chicago acompañado por su madre. La señora Hayter, Cleary, quien era viuda, la rubia llegó con sus pacientes y comenzó a revisarlos uno a uno. Les tomaba la temperatura, conversaba con ellos y les daba sus medicamentos. Más tarde, cambió las mantas de las camas, distribuyó la cena y los acomodó antes de retirarse por el día. Mientras tanto, los Andri y su invitada llegaban a Chicago y poco a poco se establecieron acomodándose en habitaciones. La mayoría estaban acotados por el viaje y pidieron sus alimentos en sus alcobas. En su habitación, Halbert se apresuraba por tomar un baño. Luego se vistió usando jeans azul, una camisa de vestir celeste y su cabello suelto al natural. Tomó algunos bocadillos y salió a la calle. Candy, mi Candy, por fin te vere. Quiero abrazarte, pensó el joven. En el camino se detuvo en una barbería, luego en una florería. Al llegar al edificio donde vivía la enfermera, estacionó su auto y caminó hacia la entrada. No antes de tomarse un tiempo para recordar aquellos días que vivieron juntos en el apartamento. ¿Cuántas cosas han pasado desde que eso sucedió? ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? Pensó. Se encontró con el señor Thomas, quien le confirmó que Candy estaba viviendo en el mismo departamento que antes. Subió los escalones hacia el segundo piso y se acordó que todavía tenían las llaves consigo. Por supuesto, no las usaría. Y tocó la puerta. Candy pensaba que era el señor Thomas, el dueño del edificio que llegaba temprano a recoger el pastel que ella cocinaba para él. La chica llevaba puesto un vestido color rosa con suaves encajes blancos, zapatillas blancas, delantal blanco, salpicado de harina y pañoleta blanca en la cabeza. Sus manos llevaba un contenedor con lo que sería el delicioso pastel. Abrió la puerta diciendo, —Señor Tom. —¡Albert! —¡Albert, ¿qué haces aquí? —dijo la rubia, muy sorprendida. —Pensé que era el señor Thomas. Inmediatamente Candy notó lo apuesto que se veía. Su cabello rubio y dorado estaba más corto, muy parecido al de Anthony, y sus ojos celestes brillaban más que nunca. —Tenía que verte, Candy. —¿Puedo pasar? —dijo sonriendo. —Sí. —Sí, por favor, pasa —respondió la chica, despertando el trance. —Siéntate, estás en tu casa. —Mamita, veo que estás ocupada, exclamó Albert Lacombe delantal, mi pañoleta mientras entraba. —Estoy haciendo un pastel para el señor Thomas. Él vive solo. Subí hasta casa de bien en Europa, dijo la chica muy nerviosa a sentir, la penetrante mirada azul claro en ella. —¿Para qué te digo que tú ya lo sabes? —¡Qué tonta! Se me olvidaba. Pausó un instante, sintiendo que perdía el aire. —Espera un momento, dijo mientras se iba a la cocina. —Candy. —Cálmate. —Es solo Albert. —Dios, es Albert, pensó tratando de respirar. —¿Vino por mí? —¡Qué tonta! Tendrá negocios en la ciudad. —¿Qué me pasa? —Debo calmarme si no voy a estropear el pastel, pensaba. Puso el pastel en el horno, se quitó el delantal, y pañoleta de la cabeza. Se limpió las manos y cara, y trató de reponerse de la sorpresa. Mientras tanto, en la sala, Albert pensaba que el encuentro romántico que se había imaginado, no se llevaría a cabo. Se le había imaginado arrojándose en sus brazos al verlo. Henley Wood había estado a punto de besarse. Tenían esos pensamientos cuando Candy entró. —Ya puse el pastel en el horno, dijo la chica sonriente, sentándose en la silla del comedor cerca de él, sintiendo su corazón palpitar rápidamente. —¿Cómo supiste que estaba aquí? —agregó intrigada. —¿Cómo supiste que estaba aquí? —Me imaginé que al llegar a Chicago buscaría a estas personas conocidas. Me encontré con el señor Thomas y me dijo que estaba viviendo aquí. —Perdona, no tuve tiempo de avisarte que venía hoy. —Hoy llegamos a Chicago y lo primero que quise hacer fue verte. El rubio hizo una pausa. —Estas flores son para ti, agregó entregándolas. —Gracias. —¡Qué lindas! Dijo admirándolas. Luego volvió a verlo. —Sabes que puedes venir cuando quieras, no tienes que anunciarte, añadió tímida. —Voy a poner las flores en agua. Se fue la cocina y luego... Regresar con un lindo florero que puso en el centro de la mesa del comedor donde ellos se encontraban. —¿Te ofrezco té? —Sí, pero deja, yo lo traigo. Dijo el joven levantándose para ir a la cocina. Después de unos minutos, Halbert regresó con una bandeja conteniendo un pequeño pero elegante juego de té y galletas. Luego él sirvió la bebida para ambos. —Me imagino que estás en la ciudad por negocios, como siempre. Dijo ella bajando la mirada hacia su bebida caliente. —Digamos que voy a aprovechar que estoy aquí para revisar los negocios, respondió él sinceramente sin dejarle saber que la razón principal de su estancia en la ciudad era ella. —¿Dices que llegaron hoy? —¿Quiénes te acompañan? —¿Acaso Elisa y Neil? —preguntó, frunciando el seño, como señal de reprobación tomando un sorbo de café. —Me acompañan la tía abuela, George, y una invitada, Grace Colby. —¿Y su dama de compañía? —respondió el joven naturalmente, saboreando su bebida. El corazón de la chica brincó de la impresión al escuchar la noticia y recordó cómo su príncipe se había olvidado de ella en el jardín y había dado toda su atención a otra mujer la noche de bodas de Annie. —¿Grace Colby? —dijo despacio recordando a la pareja bailando sonriente aquella noche. —Sí, ella. Es la dama de la que te hablé un día durante uno de nuestros paseos. Pausó levemente y buscó el verde mirada. ¿Recuerdas? La dama que conocí en África. —Es ella. —Resulta que los brites y los Colby se conocen desde hace mucho tiempo y fueron invitados a la boda de Annie. —¡Qué bueno! —exclamó, tratando de disimular la impresión. —No pude presentarte con ella en la boda. Te busqué por todas partes. Luego George ayudó en tu búsqueda, pero no te encontramos. Te fuiste sin decir nada —continó el joven en tono triste. —¿La trajo con él a Chicago? ¿Por qué? ¿Querrá conocerla mejor? La noche de la boda me dejó esperando en el balcón. Bailaban y conversaban fascinados el uno con el otro. Hice una pausa en sus pensamientos. —Es una dama muy fina y elegante. Se parece mucho en eso y pertenece al mismo círculo social. —¿Cómo está la tía abuela? —preguntó en tono serio, cambiando el tema. —Está muy bien. Mañana a primera hora contrataré a dos enfermeras para que la cuide. Hizo una pausa tomando su bebida. —¿Regresaste al hospital? —Sí. Fui muy afortunada, encontré mi antiguo trabajo y mi antiguo apartamento. —Fue nuestro apartamento —pensó Albert poniendo su taza en la mesa. —Fue nuestro apartamento —se corrigió ella en el pensamiento. Candy continuó, el joven tomando de las pequeñas manos entre las suyas. —No me gusta que estés solas en una ciudad tan grande. —No es seguro. Eso me inquieta. —No estoy sola. No te preocupes por mí. Tengo amistades en el hospital y el señor Tomás me cuida. —Cuando regreso de trabajar nos hacemos compañía —dejo la rubia con leve sonrisa soldando las manos del joven. —Algunas tardes salimos a caminar y tomamos el té juntos. —No me siento sola. Él es como un padre para mí —concluyó la chica alegre. —Sus palabras son frías. No me extraña ni me necesita. —¿Rechazó mis manos? Algo ha cambiado en ella. Pensó y guardó silencio. Candy interpretó el silencio entre ellos. Traería una conversación más profunda. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Él hizo lo mismo y la siguió. Ambos se veían intensamente a los ojos. —Quisiera poder leer dentro de tu alma y saber qué es lo que sientes. —Si podrás amarme algún día —pensaba. —¿Por qué te fuiste a Lidwood? —repentinamente, Candy —preguntó sin preámbulos. Candy, espero un momento antes de contestar porque no sabía qué decirle. —Perdóname. Decidí macharme repentinamente. Ya conoces lo impulsiva que soy. —No pensé —respondió ella disculpándose. —Tienes razón. —No pensaste —interrumpió molesto. —Nos preocupaste a todos —continó bajando el tono de voz. Hizo una pausa y acercó a ella, amoroso. —Yo pensé que deseabas permanecer en Lidwood —dijo con voz tenue y mirada interrogante. —Un día, te mencioné que quería regresar a Chicago. Respondió dando unos pasos, alejándose de él. Él persistió y se acercó a ella por la espalda. —¿Handy pasó algo esa noche? —No, no pasó nada —respondió bajando el rostro. Él giró el pequeño cuerpo con delicadeza hasta que quedaron frente. La tomó por los hombros y se acercó a ella. —Sé que pasó algo, pero no lo quieres decir —dijo la vez con su delicadeza. Levantaba la barbilla a su pequeña. —No insistas, por favor. Su tono era suave e inconscientemente trató de separarse. Halbert sintió su corazón desplomarse de la tristeza al sentir la esquiva y distante. En esos momentos, candioló el pastel que estaba horneando y se disculpó y fue a la cocina. Se escuchó un toque en la puerta. —Halbert, ¿puedes abrir, por favor? —pidió la rubia de la cocina. —Sí —contestó avanzando al hacerlo. —Señor Thomas, pase, por favor. —Halbert, me ha sorprendido verte aquí después de tanto tiempo —dijo el hombre mayor mientras entraba. —Espero que solo sea una visita. Esta vez no podrás quedarte viviendo con esta bella dama —agregó bromeando, viendo a Candi al entrar a la sala con el plato y el pastel en sus manos. —Señor Thomas, he aquí mi obra de arte. Es todo suyo —dijo sonriente poniéndolo en la mesa. —¿Toto mío? —No —exclamó el hombre, alarmado. —Es más divertido cuando las cosas se comparten. —Acompáñanos a saborear este delicioso pastel, Albert. —¡Candy es una experta! —Sí lo sé. —¿Sus pasteles? —Son deliciosos, especialmente los de chocolate —respondió sonriendo levemente buscando la mirada de la chica. —Entre risas, pastel, té y café, el grupo se entretuvo por una hora. —Ya era de noche, y Albert se despedía. —Candy, tengo que irme. —Acompáñanos a tomar el té uno de estos días. —La tía quiere saludarte y Grace le gustaría conocerte —dijo cortesmente, sin saber el daño que sus palabras causaban a la rubia. —¿Por qué Grace quiere verme? —preguntó despacio, en tono suave, tratando de ocultar sus emociones. —Todos hablamos muy bien de ti. Todos en la familia te queremos y ella desea conocerte. —Habla de ella con demasiada familiaridad. —Luego recordó las palabras de Elisa. —¡Ubícate! ¡Ubícate! ¡Ubícate! —No debo verlo más. —Él no es para mí —pensó. —Lo siento, Albert. Desde mañana tengo un cambio de horario. Será en otra ocasión que conoceré a tu invitada. —Pausó. —¿Por favor dí a la abuela? —Que iría a ver a lo más pronto que pueda —concluyó la chica ocultando sus ojos para que Albert no viera su tristeza. Albert se quedó callado y sintió que ella ponía distancia. —Está bien, Candy. Se lo diré. —Buenas noches a ambos —dijo el rubio tratando de sonreír, poniéndose de pie para salir. —Buenas noches, Albert —dijo el señor Thomas desde su silla. Candy caminó a Albert hasta la puerta donde se vieron a los ojos por unos segundos, pero ninguno dijo nada y él se fue. El señor Thomas y Candy permanecieron un poco más a la mesa. Candy le contó que Albert era la cabeza de la familia Andri y que ella ya no era parte de la familia. También contó a todas las ocasiones en que él le había ayudado y que se conocieron desde niños. —Dime una cosa, Candy. Amas a Albert, ¿verdad? —preguntó el señor sin rodeos. Ella bajó el rostro y asintió con la cabeza. —¿Si lo amas? ¿Por qué rechazaste su invitación? —De nuevo la chica se quedó callada experimentando un remolino de emociones. —Está bien. No me lo digas. ¿Ustedes las mujeres son tan complicadas? Eso me recuerda a un día que mi esposa... El señor Thomas siguió con su relato. Candy recordó que la esposa de él había muerto junto a su pequeño hijo en un incendio hacía más de 21 años y escuchó atentamente el relato. Después de otro rato, él se retiró.